No te lo pierdas. Hyundai Acera 2007 equipado con una transmisión automática y 119.590 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Freeman más al 888-697-3929 para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.